Tubas y Tubos, episodio 310. Buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el programa, el podcast en el que hablamos de la tuba, el bombardeo y los instrumentos de evento metal, pero también un podcast dedicado a reflexionar sobre los retos de la educación musical en el siglo XXI y todo lo que tiene que ver con el emprendimiento de nuestro sector. Hoy, episodio 310, el jueves 4 de enero del 2024, primer episodio del año y en el que aprovecho para enviaros mis mejores deseos para este año nuevo que comenzamos. En el episodio de hoy os hablaré de mi experiencia tocando la tuba Mirafon 86A y lo que vais a escuchar es un experimento que, según funcione, pues lo repetiré o no, ya que nunca he dedicado un monográfico a hablar de una tuba en concreto, así que, bueno, espero vuestros comentarios, observaciones y posibles insultos en las diferentes plataformas. Pero antes y como siempre, quiero recordaros que en davidtuba.com podéis encontrar 32 cursos con más de 320 lecciones y 3 masterclass por solo 30 euros al mes y también ahora tenéis la opción de comprar los cursos de forma individualizada con acceso para siempre. Bueno, como muchos de vosotros visteis en mis redes, el pasado puente de diciembre estuve en Las Palmas de Gran Canaria por un doble motivo. Por un lado fui a visitar a mi chica y por otro, pues estuve invitado para tocar en el concierto de clausura del Congreso Mundial de Sasefón que se desarrolló en citadas fechas en esta isla, en Gran Canaria. Como ya podéis imaginar, desde que me mudé a Valladolid, cada vez que tengo que tocar en Gran Canaria, intento que alguien me deje una tuba. Y es que evito a toda costa viajar en avión con una tuba, ya que supe una serie de problemas bastante importantes y si puedo, pues os voy a decir la verdad, los esquivo vilmente. Pues bien, para este viaje y concierto tuve a disposición dos tubas, ni más ni menos, no solo una. Por un lado la Mirafon 86, que muy gentilmente me prestó Isidro Rodríguez, quien es asofonista profesional y tubero en formación. Y por otro lado, pues la tuba Heisbrunner 293 de 4 pistones y un rotor de Oscar Santiso, instrumento con el que finalmente toque el concierto y que será comentada en este podcast próximamente. Pues bien, para mí esta tuba, la 86 Sala Mirafon, tiene importantes implicaciones emocionales, ya que fue el instrumento que la banda de música de toro compró para mí allá por el año 1996 y con la que realicé multitud de conciertos, pasacalles, procesiones y otros eventos musicales junto a esta banda y el instrumento con el que realicé parte de mis estudios en el Conservatorio Profesional de Música de Salamanca y luego en el superior hasta que abandoné la banda en el año 2005. Ahora vamos a ahondar en las características de esta tuba. El modelo 86 de Mirafon es muy conocido por los tubistas durante las últimas cuatro décadas y su configuración normal suele ser cuatro cilindros, aunque existen también modelos de cinco cilindros. Su construcción es muy llamativa, ya que tiene un cuerpo pequeño, bastante compacto y una campana de 45 centímetros de diámetro en una forma de chimenea muy característica, lo que le da al total un metro, la tuba mide en total un metro. Y su peso es bastante razonable, rondando los 10 kilos, lo cual hace que sea un fantástico instrumento para banda. Pero sin duda alguna, lo que más me gusta de este instrumento es su sonido, que es claro y potente, lo cual es evidentemente de gran valor para cualquier tubista. La parte negativa, en mi opinión, es la maquinaria. Y no es que vaya mal, para nada, ¿no? Pero sí que es verdad que al compararla con el fundicionamiento de mi Gisbrunner, pues casi cualquier tuba de cilindro sale perdiendo, ¿no? Y es que la Mirafon tiene una maquinaria con un recorrido muy largo, para mi gusto, ¿no? Y yo estoy acostumbrado a los recorridos ultra cortos de la Gisbrunner, entonces esto es un punto negativo, porque sobre todo en los pasajes rápidos, en los legatos, pues esto se complica bastante. Pero bueno, por lo demás, el instrumento tiene muy buenos acabados, funciona muy bien y a nivel sonoro, la verdad que es una tuba fantástica, os lo aseguro. A mí me gusta mucho, siempre me gustó, porque proyecta muy bien y es una tuba que tiene una muy buena calidad. Quizás el otro punto negativo a día de hoy, pues es su precio, ya que ronda entre los 9.000 y los 10.000 euros y quizás lo veo, pues, un punto un poco subido. Pero esto está ocurriendo con todas las tubas que están disparadas de precio, ¿vale? Y yo, pues la veo más en el segmento de los 7.000, 8.000 euros, donde estaría en una zona muy competitiva el instrumento. ¿Por qué? Porque funciona muy bien, es un instrumento, pues, muy flexible, se puede tocar perfectamente en una orquesta, se puede tocar en una banda, en un quinteto de metales, también puede funcionar bien. Por lo cual, bueno, lo veo un instrumento muy bueno en líneas generales, pero están todos los instrumentos muy subidos y esto es un problema que todos los profesores estamos comentando. Así que nada, espero que el podcast de hoy os haya gustado. Si queréis que repita este tipo de experimentos, de comentar lo que me parece una tuba aquí en formato podcast, pues me lo dejáis por escrito y tomo nota, ¿vale? Así que nada, esto es todo por hoy. Muchas gracias a todos por vuestras grabaciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en Facebook, YouTube, Spotify. Gracias por suscribiros a los cursos, por hacer este podcast sostenible. Y en resumen, muchas gracias a todos por vuestro apoyo, que sin él esto no sería posible. Como siempre, nos escuchamos el próximo jueves a las 8 y 8. ¡Feliz día!